No siempre digas what en inglés, aquí te doy otras opciones para ampliar tu vocabulario. ¿No les ha pasado que están hablando con un nativo y no le entienden o necesitan que les repitan lo que dijo? Pues bueno, muchas veces nuestro primer instinto es decir what. Y está bien, es correcto, pero a veces puede llegar a ser muy seco, como decir ¿qué? Primera opción. Esto se utiliza para decirle a la otra persona que te repita lo que te acaba de decir. Esta la uso mucho con mis alumnos cuando estamos en clase online y no los escucho bien, ya sea porque se les apagó el micrófono, se les fue el wifi o se les bajó el volumen. Sorry, I didn't catch that. 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 I didn't catch that. Y esto vendría siendo un disculpa, no lo capté o, ay perdón, como que no te escuché bien. Siguiente opción. Sorry, say again. Sorry, say again. Say again. Recuerden que hay que hacerlo hacia arriba cuando es una pregunta. Say again. Say again. Say again. Say again. Say again. Y esto sería un, uy perdón, dilo otra vez. O, ¿qué dijiste? Ahora, cuando el gringo te está hablando así. Y quieres obviamente que baje la velocidad. Puedes decir esto. Esto significa, podrías hablar un poquito más lento, por favor. Y finalmente, esta es una frase extra. Si quieres ser más formal o hablar con más respeto, puedes decir esto. Would you mind saying that again? Would you mind saying that again? Would you mind saying that again? Mind saying that again? Hey, would you mind just saying that again? And I wasn't quite sure I caught it. Y de hecho, a esta también le puedes agregar un please al final. Entonces, sería como... ¿Le molestaría repetir eso, por favor? Si quieres aprender más cosas en inglés, francés, italiano, portugués o español, sígueme en todas mis redes sociales. Y si quieres tomar clases de conversación o asesorías de gramática en inglés conmigo, escríbeme a mi correo. Dasencias de gramática en inglés conmigo, seguimos conmigo. 人aje equipo en inglés. que te queremos controlar más días.